Quiero una segunda. Bien, perfecto. Entonces, el edificio son 400 unidades, 460 unidades. De las 460 tenemos este pedazo acá, que son 60 unidades tipo estudio que van a estar terminadas y decoradas por David Rockwell. Estas unidades vamos a poder alquilarlas por noche, las puedes alquilar por tu cuenta o las alquilamos con el programa hotelero de la gente de SBT, que son quienes están detrás de la marca HAL. Luego nosotros tenemos las residencias, que son 400 unidades, que aquí tenemos más espacios. Tenemos una habitación, uno plus den, dos plus plus den, tres habitaciones y los penthouses. Lo único que hemos sacado a la venta ahora mismo son estas residencias, no los penthouses ni esta parte de acá de los designer suites. Me parece que en marzo debemos estar sacando este inventario y sé que se va a ir muy rápido. Las unidades van desde 687 pies cuadrados, siendo una más grande, 1,593. Mantenimiento por pie cuadrado debe ser unos 73 centavos el pie cuadrado y eso le va a incluir agua, cable, internet, seguro estructural, los servicios del Vale Parking, servicios del hotel y el AC Cooling System, que es el aire acondicionado, que representa un 70 a 80% de lo que es la electricidad en la propiedad. También tenemos las amenidades en el piso 7, que van a estar todas cubiertas por empleados, ya que tenemos la gente de HAL, de SB, que va a estar manejándolas. Entonces en la piscina tenemos el servicio de comida, tenemos el servicio de bebida, servicio de toalla. En el gimnasio, salón de belleza, spa, salón para niños, también vamos a tener todos con empleados. En el lobby, vamos a tener un restaurante del Chef José Andrés Español, que va a estar proveyendo servicios de comida hacia domicilio. Por ejemplo, si tienen una actividad y tienen un catering, pueden pedir acá al restaurante de José Andrés y eso lo van a subir. También tenemos concierge, que va a estar funcionando para todo el edificio. Vamos a tener un piano también, que va a estar funcionando para el edificio. Las personas que compren acá también pueden disfrutar de una membresía VIP para utilizar la facilidad de teléceles de la playa. Entonces van a poder utilizarla por un año y luego se va a renegociar para saber cuándo va a ser la membresía anual del proyecto.